...algo que no quería mucho, y no sé que tal vez no anda, no, tal vez no les gusta mucho por nuestra libertad y es por eso que yo les quería hablar a la vida de frente y de un grupo hemos recibido muchas amenazas por el largo del tiempo, en algún tiempo hemos estado hemos estado en un periodo de descanso obligatorio por el hecho de que ha venido la represión contra nosotros sin embargo, estamos aquí y con toda la fuerza que puede conllevar esto, eso significa el disco de importación hoy eso significa la única la carne, que es en todo el empuje de la tierra, que es totalmente, el día de hoy, devastada es ese empuje que está llegando a través de nosotros, reflejado en el CD, se llama la única la carne considero que es todo a tu ref Edladina de las mujeres del descanso de los cifos en la la humanidad porque el mundo se está en el proyecto le llama animado ... el兎o le dice!!! del clijón y el respaldo le apuntó de sus carreteras cruciales y unThaco no ver de lauencia.... de la gente poderla alquilar lesser.... y empezar a enc tariffs por ellos Si no, estamos condenados a distinción de la actualidad psicológica. Bueno, entonces vamos a comenzar en muchas casas y les digo para nosotros, esto es uno de ustedes especial se va a hacer crear un CD y se va a hacer una prueba, así que ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Un aplauso! ¡Vamos, de esta ocasión! ¡Un aplauso! ¡No, que! ¡Vamos, de esta ocasión! ¡Vamos! La situación actualizada es que no se han realizado los incendios forestales en Bolivia. Y sin embargo, lo que tenemos es que se están robando récords en relación al año pasado. Los incendios acumulados hasta la fecha en el año 2020 han batido todos los récords de los últimos 10 años, superando la cifra de 3.000 de focos de calor. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la vida salvaje de silvestre, la biodiversidad en nuestro planeta? ¿En qué medida estamos respetando esta situación, y en qué medida, pues, estamos alterando los ciclos vitales de un conjunto de animales, de especies? de una serie de animales que, por escapar del fuego, acabaron con quemaduras, mutilados y, en muchos casos, encontraron la huerta. Año tras año, se repite de forma agravada y que representa, precisamente, el principio de un colapso ecológico. Cada año, la situación del cambio climático se va a agravar. Hay más huracanes, hay más triformes, porque hay más evaporación del agua de los océanos, producto del incremento de la temperatura del planeta Tierra. Ya, el planeta ha aumentado su temperatura en más de un grado centígrado. Y todos los científicos advierten que, si pasa en un grado de un grado centígrado y medio, la situación se pone muy grave. Y más de dos grados centígrados es una situación extremadamente peligrosa. compleja debatía Celsior Celsior ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡C中共! ¡No! ¡Cermo! ¡Gracias! 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 ¿Están bien? a su imagen, a imagen de Dios de Peor, Farón y Andra los Peor. En el bendito Dios le dijo, Crucificad y glorificados, llenad la tierra y soltucadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dónde al pechín en la mano, de General, si. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Todas estas muertes se podrían haber evitado. Realmente se dio a conocer la magnitud de esta pandemia. Si alguien puede regresar, estamos preparados para eso. Los virus emolequí y mutas son infinitamente más rápidos que la burocracia y están en todas partes. Diez mil mueren de la manera más cruel y violenta esta semana en uno de los festivales más criticados del mundo. Empecemos por su nombre, Festival de Carne de Guerra. Se celebra en una provincia en Chile. En la ciudad de Yulín es donde acontece este festival, que yo personalmente lo llamo masacres, no festival. Una vez al año. Muchos de estos perritos son matados literalmente a palos. Son agarrados con una soga en el cuello y metidos en agua hirviendo. Moralmente, un perro, un cerdo, una vaca son lo mismo. La diferencia está que los perros que se utilizan para consumo en China, además de ser maltratados antes de morir, son extraídos de las calles y robados de propiedades privadas. La gente, la industria en China, esta zona será que lo actual en lafun이면 chileo. La sociedad de buena a la mañana, es que de los rumores a en los fr 42 años, Los que quieren Chiris San Francisco en Rusia, Los que quieren ir, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Auch! ¡Suscríbete al canal! 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 material de solo gringo, así que esto es un homenaje al Mindscore, que también es político, es musical, es noise, tiene mucho de la escuela punk, entonces nosotros queremos hacer esos anuncios porque es el próximo material de innovación. Recuerden que está desnido, recuerden que está desnido, esto no tiene título, pero refería a todo lo que ha pasado en octubre de 2019 y muchas recuerdos más que hay en nuestra ciudad, esto es sin título. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.